El torneo, primero, antes que nada, muy largo. Fue un torneo en el primer tramo bastante complicado. Todavía no teníamos una identidad de juego al tener un equipo bastante nuevo. Pero después se fue gestando un equipo hermoso, muy unido, y salieron las cosas bien, por suerte. La clase del equipo era un equipo con una base de chicas con experiencia, ya de cuatro años. Y agregamos chicas desequilibrantes, sobre todo las delanteras, alguna mediocampista interesante, como Mili, que tenía 16 años, muy inteligente. Y la verdad, el orden, el orden siempre fue el orden y las ganas de entrenar que tuvieron. La verdad que hubo muy pocas inasistencias, un promedio de 25 chicas por entrenamiento, impresionante. Trabajar en Villa San Carlos, la verdad que es una institución que está en crecimiento, que le estamos aportando disciplinas, la nuestra es una disciplina nueva, por lo menos en cuanto a género. Trabajamos bastante independiente a lo que es el club, pero por suerte, aunque sea, hay conexión con los directivos, y aunque sea, tenemos indumentarias, que es lo más importante. ¿Es difícil trabajar en el fútbol femenino? La verdad que las chicas te lo hacen bastante fácil. Tienen mucho compromiso, mucha responsabilidad, y como dice Mauro, estuvieron siempre presentes en los entrenamientos, muy pocas faltas, y eso ayudó muchísimo al campeonato. No les pido que hagan un balance, porque falta aún todavía, pero ¿cuáles son las primeras palabras que pueden decir? Fue un grupo muy conciso, como decís vos, falta para un balance, falta un partido más, pero como dijiste, tuvimos una sola derrota, eso ayudó muchísimo al ánimo del equipo, y al objetivo principalmente, pero yo creo que fue un grupo muy conciso, estuvimos muy bien parados siempre. ¿Qué es lo que van a planificar para lo que viene? Porque el torneo de primera ya arranca a mitad de octubre. Sí, vamos a tener 15 días de descanso, sobre todo las chicas que vienen jugando siempre. Las que no estuvieron jugando, o que estuvieron más en el banco, van a jugar este partido, si es posible, los 90 minutos. Y la verdad, bueno, yo empezar con la pretemporada, y hacer un mix entre físico, táctico, y tratar de incorporar chicas nuevas, fue un año muy largo y cansador, así que nos vendría muy bien. Gracias.